30 artistas del mural van a participar en este segundo encuentro donde están 4 países, Argentina, Chile, Colombia y Bolivia como el anfitrión. Interesante saber que nuestra ciudad se va a llenar de color justamente en la parte baja de Sopocachi donde habrá murares por todas las calles. Lo interesante también es que cada una de las propuestas que traen estos artistas tienen que ver con las voces libertarias que es la temática fundamental de este segundo encuentro. Estuvimos en la inauguración esta mañana. Tenemos una cultura del cemento y creo que el mural, el darle color es fundamental para generar mejores condiciones de vida. En segundo, porque realmente estamos convencidos que el mural nos permite hablar, reflexionar y mostrarles realidades problemáticas de nuestro propio pueblo. Y en este caso también ver y comparar lo que estamos viendo en nuestras miradas de Latinoamérica para vernos lo diferentes que somos, sino sobre todo los elementos comunes que estamos viviendo, los aspectos, los sueños, las problemáticas que estamos sufriendo. Realmente creo que este encuentro va a permitir una integración entre el artista con los vecinos y con las autoridades. Una integración entre varios artistas de cinco países, incluido Bolivia. Una integración generacional, porque veo que hay artistas consagrados ya de mucha trayectoria, pero también jóvenes que están generándose una nueva, están haciendo sus primeras armas. Y también una integración de lenguajes, idiomas, porque tengo entendido que vamos a utilizar y vamos a conocer varias técnicas del mural, distintas que van a quedar plasmadas en una zona. Una de las intenciones de la cárcel no es que la gente se reintegre a la sociedad, sino es destruirla, destruir al ser humano, oprimirlo con esos muros grises altos, que son como esta gran cárcel en la que vivimos también, que son nuestras sociedades, ¿no? Unas grandes cárceles que a veces no nos damos cuenta que existen o que están, pero ahí están. Y entonces de pronto cuando existen propuestas como las de los compañeros de Apacheta y que llegan autoridades sensibles, creo que es importante cuando esos muros se toman y se empiecen a transformar en colores, en ideas, en formas, como si fuera poesía de colores, como si fuera poesía visual. Yo creo que eso es bien importante, lo que necesitan todos nuestros pueblos latinoamericanos, una especie de poesía visual que nos sensibilice, nos haga más humanos, que hagamos más humanos esos espacios, esos rincones que nos los han delegado los sistemas que hemos vivido por siglos y siglos, que los humanicemos, los hagamos de colores, los hagamos poesía y en ese proceso podamos encontrar las fórmulas que nos lleven a ser mejores personas, mejores seres humanos, mejores sociedades. ¡Gracias!